Me quería hablar contigo y me parece sumamente relevante hoy tocar base contigo por este evento titulado Bueno, este evento que busca, y tú lo decías, centrar a las víctimas, ponerlas en el centro, la paz y la justicia en este país Cuéntame, ¿cómo te fue? ¿De qué estamos más cerca el día de hoy? Pues hay una apertura, el discurso cambió, hay un reconocimiento por parte de la presidencia a través de la ministra Olga Sánchez Cordero De reconocer la dimensión del problema y la necesidad de enfrentarlo y de otra manera muy distinta a como se ha enfrentado en los últimos dos sexenios Que ha sido a base de armas que ha complicado mucho más la vida de mucha gente y la vida misma de la nación Entonces lo que ella expuso y nosotros estuvimos haciendo, tanto Santiago Corcuera como Mariclera Costa Pues precisiones, precisiones porque están poniendo, y es lo que no acabamos nosotros de entender y no estamos de acuerdo La ley de amnistía adelante cuando es el punto de llegada Tenemos que hablar de justicia, de paz, de los derechos de las víctimas De echar a andar bien, porque no está funcionando bien, la Comisión de Atención a Víctimas, la CEA Y todo el modelo que implica toda la relación del Estado con las víctimas Y comisiones de la verdad, o una gran comisión de la verdad Para poder llegar precisamente a la amnistía Entonces realmente ahí versó la temática Y yo creo que es tiempo de que nos sentemos a diseñar el asunto Porque no estamos partiendo de cero Ha habido grandes avances, pero no se están tejiendo bien por falta de voluntad del Estado Y el problema es muy complicado Y tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, con mucho sentido de la coordinación Con mucho sentido de la responsabilidad Entonces creo que hay una buena oportunidad Si hay una buena apertura de escuchar y de trabajar con nosotros Creo que podemos hacer algo mucho mejor de lo que hemos estado haciendo hasta el momento Dices en este presidium en el que participaste La resolución no está en los foros Y me preocupa esta frase porque hemos escuchado esta semana Aquí estuvo justamente en este programa Loretta Artis el día de ayer Y parece que el saque, el saque inicial es este 7 de agosto En estos foros que empiezan en Ciudad Juárez Pero tú dices hoy contundentemente la resolución no está ahí ¿Por qué? No, ya no está O sea, creo que ya las víctimas hemos hablado lo suficiente 2011 y parte de 2012 nos las pasamos recorriendo el país Logramos la ley de atención a víctimas No está funcionando bien porque no está funcionando el sistema que implica y involucra Todas las instituciones del Estado con respecto a las víctimas Allí hay modelos que ajustar, que trazar Está ya la ley de desaparición También tenemos que incorporarla, tenemos que incorporar todo esto en el modelo De atención a las víctimas Y la comisión de la verdad Allí tenemos que centrar el asunto Ya hay grandes avances, se ha trabajado mucho El problema es que no ha habido voluntad política Entonces estos foros a mí me dan mucho miedo Que se vuelvan un espectáculo Y una revisión de cosas que ya vimos Que ya sentimos Que ahí está el posicionamiento de las víctimas Su dolor, su sufrimiento Y que tenemos que darle respuesta a eso No vivir nuevamente catarsis Creo que ya hay suficiente información Y suficiente trabajo ¿Cómo lo tejemos? Esa es mi pregunta Y creo que es la pregunta de todo lo del foro Vamos a tejerlo Sentémonos a trabajar Dicen que después de estos foros Lo que quieren es hacer proyectos de ley Estas voces que se escuchan O que se escucharán Ya veremos que suceden las próximas semanas En estos foros Dice queremos escuchar a las víctimas Para a partir de ahí Hacer proyectos de ley Que se encaucen ¿Crees, insistes que esta segunda parte De los foros También ya se hizo Ya es un camino recorrido? Así es Ya tenemos las leyes suficientes ¿Cómo las vamos a aplicar? ¿Y cómo las estamos aplicando? ¿Y cómo las ajustamos? ¿No? Para el tamaño y la dimensión del país Ese es el tema Porque si no se va a volver un gran espectáculo Que no nos va a llevar a ningún lado Y yo cobría tiempo de actuar Ahí están las fosas Ahí están las fosas clandestinas Desde el 5 Como les decimos Pues hay mucho trabajo que hacer Ya detectamos Ya hablaron las víctimas No han dejado de hablar No hemos dejado de pronunciar nuestra palabra No hemos dejado de trabajar Y de trabajar con Con el escaso apertura Que ha tenido el Estado Para ir construyendo un camino de solución Entonces ajustémoslo Ese es lo que nos lo sentimos Esta propuesta Y creo que ya es tiempo ¿No? Y que si seguimos perdiendo El tiempo En foros Y en un show Como yo llamo No vamos a ir a ningún lado ¿Cuál sería ese punto ¿Cuál sería ese punto De salida Que le gustaría escuchar A Javier Sicilia? ¿Qué le gustaría escuchar De esta transición De este gobierno Que apenas Insisto Está en el tema De la transición Vamos a construir La Comisión de la Verdad Y además Con apoyo internacional Para empezar ¿Te parece fundamental eso? El apoyo internacional Absolutamente No podemos nosotros Y como lo dijo bien Corcuera Por un sentido patriótico Necesitamos el apoyo De allá afuera ¿Qué frase? Es uno Y es muy importante Lo que dijo Corcuera Y hay que tomarlo en cuenta Y por otro lado El sistema De atención a víctimas Hay que ponerlo a operar bien Y eso tiene que ser Una política de Estado Que maneja de la presidencia Hay que sentar A los secretarios Y decirles señores Este es el modelo Así opera el modelo Y así debe de operar No está funcionando Porque no están sintiendo El dolor de las víctimas Y la importancia Que tiene cada una De las instituciones En la actividad Y en la solución Para la salida Y la dignificación De las víctimas Y paralelamente Tendremos que ir construyendo La otra cosa Que es el camino Hacia la paz De ese sí No tengo la menor idea Pero hay que construirlo Junto Tenemos que tejer Todo esto Claro Mencionabas Al inicio De esta conversación La palabra amnistía También es algo Que se ha repetido Hasta el cansancio Dices Esa es una llegada Pero no puede ser Una salida Nos platicaba aquí Loreto Ortiz Ayer decía Bueno pues es que Nosotros tenemos que revisar A quién vamos a amnistiar Tenemos que hacer Un censo De delincuentes Que Primero que los agarren Primero que hagamos La verdad Si no hay verdad No va a haber justicia Y mucho menos amnistía ¿A qué vamos a amnistiar Si ni siquiera Están en la cárcel Si ni siquiera Hay muchas cosas Que no tienen sentencias El caso de mi caso Y el caso de mi hijo Y de los muchachos Lleva siete años Sin sentencias Y ese es un caso Paradigmático Si no tenemos La verdad No podemos tener Justicia Y no podemos A partir de esa justicia Ver quiénes son Susceptibles de amnistía Entonces es una idea Peregrina Poner O así Pero no la palabra Poner los huelles Detrás de la carreta Eso no nos va a llevar A ningún avance Es el punto En cualquier Proceso transicional De cualquier justicia Transicional La amnistía Es la última fase Entonces Que no nos vengan Con ese cuento Porque si van por allí Lo que se llama Amnistía En este momento Pues es impunidad Es dar puertas De naturalización A la impunidad Y lo que necesitamos Es justicia Verdad Justicia Que son los derechos De las víctimas Y a partir de eso Llegaremos A la amnistía Y paralelamente Tendremos que recorrer El camino hacia la paz Pero la paz No puede partir De la amnistía Cuando no hay verdad No sabemos Ni qué pasó Ni qué sucedió Las leyes de amnistía Que tenemos Pues son leyes Cuando hay conflictos Étnicos Cuando salimos De una dictadura Aquí Es un Perdónme la palabra Es un desastre Y es un desmadre Tenemos que aclarar Qué pasó Dónde están las colusiones Del Estado Con el crimen organizado Quiénes son susceptibles Quiénes hicieron cosas Que realmente son Aberraciones A los derechos humanos No tenemos ese dato Por eso la importancia De la comisión De la verdad Javier Sicilia Se llegó a un acuerdo Para seguir esta conversación Yo creo que es sano Este tipo de intercambios En este momento Es un gobierno En transición Que apenas lleva Menos de 15 días Menos de 20 días Empezando a mover las cosas Hay reuniones Estás muy de cerca Ahí Javier Sicilia Para levantar la voz Para decir A ver Vámonos de este lado Yo pienso que esto es lo mejor Si va a haber una relación Constante con estos Bueno pues Con los distintos Representantes del gobierno De López Obrador Si Y creo que hay una buena apertura Hay muy buena intención El hecho de haber reconocido Y reconocer la dimensión Del problema Es importantísimo Si no no encontramos La salud Si no no encontramos El camino hacia la salud Javier Y creo que es muy importante Lo que dijo Olga hoy Que hay que tomarlo Y que nos tomen en cuenta Que nos abran No estamos buscando trabajo Estamos buscando La pacificación Y la justicia En este país Que tanta falta nos hace Javier Sicilia Será fundamental tu voz Como siempre lo ha sido De verdad Estaremos al pendiente Y siempre vas a tener Un micrófono abierto En este programa Mil gracias Y te esperamos pronto Por acá